Poderoso, temible y digno de alabanzas. Su nombre es Shaggy. Y por mucho tiempo solo fue conocido como el dueño de Scooby-Doo. Pero nadie sospechaba que en secreto Shaggy era el dueño del mundo. Recientemente han salido a la luz entrevistas perdidas que revelan lo que pasó detrás de cámaras durante el rodaje de Scooby-Doo, la película. Una cinta que muchos consideraban una simple comedia familiar, pero que en verdad oculta una perturbadora historia real. Nunca olvidaré el día en el que Shaggy entró al set y anunció que había matado a Dios. Cuando Shaggy se molestaba, nadie podía detenerlo. Una vez el director se comió la última Scooby-Galleta y Shaggy nos castigó a todos. Y se comió al director. Casi no usamos efectos especiales. No era necesario, Shaggy solo entonaba un cántico que hacía que los monstruos se levantaran de la tierra. El único efecto especial que necesitamos fue para hacer que Shaggy parpadee. Él se rozaba a fingir por su cuenta. Estas imágenes nunca antes vistas sacaron a la luz la verdadera naturaleza de Shaggy. Shaggy es un ente superior incomprensible para la raza humana. No tiene inicio y no tiene fin. Es por eso que en 1969 se materializó en forma de una caricatura. Tomó el cuerpo de los animadores de Hanna-Barbera y los obligó a dibujarlo para que miles de niños se encariñaran con él desde pequeños. Niños que crecerían para adorarlo. En Scooby-Doo, Shaggy era un personaje miedoso, pero en realidad éramos nosotros los que le teníamos miedo y transmitimos este miedo hacia su caricatura. Enfurecido porque nadie lograba representar su poder correctamente, Shaggy decidió buscar una forma humana que pueda contenerlo. Probó con varias personas, pero todas explotaban instantáneamente al entrar en contacto con él. Hasta que finalmente, en el año 2002, encontró a Matthew Lillard, el único capaz de soportar el 1% de su poder. Un día, Shaggy se molestó con Scooby en el set y lo decapitó en un segundo. Tuvimos que seguir actuando con la cabeza muerta del perro. Una vez, Shaggy me miró los ojos y me mojé completamente. Fue el orgasmo más intenso de mi vida. Fue glorioso. El mundo está por cambiar y nadie podrá evitarlo. Debemos detener a Shaggy antes de que alcance el 100% de su poder y sea demasiado... Shaggy! 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 Shaggy!